Primer Simposio Internacional para la Gobernanza del Río Lebrija y Humedales del Río Magdalena, 21 y 22 de marzo. Estas fotos ocurren periódicamente en Bogotá, esta es en el 2003-2004 y estas fotos no son las anteriores que hemos dado todas hoy, esta fue una granizada que ocurrió en el año 2007 en Bogotá, que fue muy fuerte, que secultó el granizo, los puentes de la 26 y los cúmeres de la 26, pero acá hay una cosa muy interesante y es que produjo una emergencia pero no produjo un desastre y en el año 2002 en La Paz Bolivia hubo una muy parecida y generó un gran desastre, o sea muchísimos muertos, inclusive el plan de desarrollo, el programa de gobierno de la alcaldía cambió totalmente, cambió su lema y comenzó a ponerse en función de evitar que eso volviera a suceder. Pero averiguando por qué en La Paz generó un gran desastre y por qué en Bogotá había emergencia, en gran medida será que los cerros orientales de Bogotá están cubriendo de vegetación, puede que no sea la ideal, puede que no sea la vegetación nativa, pero es una vegetación que amortigua el golpe del agua, el golpe del granizo, porque tengo una gran cantidad de quebradas, ríos corriendo sobre la superficie, son cosas que en La Paz habían desaparecido y ahora, digamos, después, años después hubo en La Paz una granizada parecida y no generó un desastre. Y aquí hago un paréntesis para comentar una cosa que me interesa, es que la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota. Entonces nunca hay un titular que diga, gran granizada en Bucaramanga y no hubo desastre, no, pero basta que en algún momento falle para que en ese momento haya sido. Si no ha habido desastre es porque realmente había una buena gestión ambiental, es la gestión del riesgo que para mí son inseparables unas de las dos. Y esto es muy interesante, porque esto fue, como les digo, el 4 de noviembre del 2007, y esto fue en 1, 2, 3, 4 de noviembre del 2017, o sea, justamente 10 años después. O sea, es un fenómeno de variabilidad climática, un fenómeno recurrente, sabemos que el cambio climático está agudizando a los extremos, pero resulta que el problema es que no solamente no estamos adaptados al cambio climático, que teóricamente es la normal, sino que tampoco estamos adaptados a la normalidad. Muy interesante esta, digamos, recurrencia tan precisa, porque fue exactamente 10 años después, con consecuencias graves como esta, por ejemplo. Para la gente, no sé cómo granizo por dentro en esta, en esta peluquilio. Esta es una foto de Bogotá, la zona de la Candelaria, perdón, un mapa de 1853, aquí vemos el río San Francisco, el río San Agustín, por ejemplo, bajo los puentes de la necesidad de Baja del río San Diego. Y entonces, esta bendición, que es el aguacero de todos los días, puede generar esto, si al agua se le ha quitado el derecho fundamental a correr, a tener un cauce, a ser absorbida por el suelo, a expandirse en temporadas de lluvia fuerte, ¿sí? Entonces, todos estos ríos que vimos aquí en el mapa, hasta cierto punto, por ejemplo, el San Francisco llega hasta cierto punto, sobre la superficie, después de su veje, baja por la famosa, por las avenidas Jiménez, el eje ambiental, que hay una fuente de agua longitudinal, que es muy lindo, porque intenta recordar que debajo pasa el río San Francisco, pero realmente, pues, es solamente ese recuerdo, y hay otros que están totalmente sometidos, esto es la consecuencia lógica de que al agua se le ha quitado la posibilidad de tener unos caucos para correr, es rebelde sin cauce. Esta es la Candelaria y este pedacito es este. Y aquí hay una cosa muy interesante, que ahora se juntan en calle 12. Yo creo que este letrero calle, el volcán, debería estar sobre la calle 12. Volcán en terminología popular es un flujo de nodos, es un deslizamiento. Ustedes oyen a ver las noticias y ustedes la ven los cambios. Y no, es que el volcán se vino hablando de un deslizamiento, o de un flujo de nodos. ¿Qué es el flujo de nodos? Que por ahí debajo de esa calle pasa el río San Agustín. Y entonces, el volcán en la creciente del río San Agustín se pierde, eso por la organización, pero es muy interesante porque el patrimonio cultural muchísimas veces trae las señales, guarda las señales de esas dinámicas. Por ejemplo, uno de los ríos que se reveló en Mojoá, hace un par de años 2017, el 31 de marzo, tengo la fecha, porque fue la misma fecha del serrón de Popayas, se llama La Taluca, que es el venado que salta. Es una quebrada que se llama La Taluca, se llama El Venado que Salta, es una señal del patrimonio colectivo de que pasan esas dinámicas. Pero vamos olvidando, vamos perdiendo en la memoria que el patrimonio cultural intenta conservar. Y miren, ustedes van a la Candelaria y ven la calle de la Camisa de Agua, la calle del Chorro de Santo Domingo, o sea, los nombres originales, todos tienen que ver con el agua. La Iglesia de las Aguas es porque ahí llegaban varios de esos ríos precisamente a ese lugar. Esto, no sé si alguien reconoce qué es en Bogotá. Este es el lago. Y me preguntaba una vez alguien, ¿por qué cada vez que lleves ahí, hunde el lago? Y si la pregunta es por qué se llama el lago. Y resulta que hasta finales de los años 50, eso donde está ese centro de alta tecnología, donde consigue todo lo que dice el paro de computador, ahora es un padre de su coterrano Echel, y esto es ahí tomado ahí en el lago. Existía esto. Esto era el lago, el lago Gaitán, y hoy no existe absolutamente nada, solamente el nombre. Y hay algunas señales de eso, y es que cuando llueve muy fuerte se inunda. Pero no es solamente porque la gente echa de basura en las alcantarillas, es porque el espíritu del lago está ahí debajo. Y si ustedes caminan también por la 15, y por todo ese sector hacia el norte, van encontrando que los edificios están hundiendo. Eso es todo, porque está solo un lago. Y habría un reportatorio que ojalá no suceda, y es que un sismo, aunque sea lejos de Bogotá, puede venir la onda sísmica, y cuando encuentres el arco rellenado, puede producir una ratificación de la onda. Eso hay que tenerlo en cuenta, y repito, ojalá no, ojalá no suceda. Esto es en Italuí, es una quebrada que se llama Doña María. Y resulta que, de esto es, curiosamente, se van a entrar a la alcaldía, lo único que queda, ¿no? Ojalá, Doña María es una pequeña quebradita encerrada en dos muros de concreto, cada vez le quita más espacio para los alimentadores del metro de Medellín, para todo ese tipo de cosas. Y resulta que es fácil saber que en cualquier momento Doña María se rebota, y de hecho, eso ha ocurrido. O sea, si se le quitan los derechos al agua, y si no se la deja manifestarse por las buenas, tarde o temprano el agua se manifiesta por las buenas. ¿Entre quiénes hay que hacer los diálogos? Y a mí me pareció muy interesante cuando, cuando, yo me contó toda la, digamos, estos procesos que están haciendo negociaciones, y entonces tenemos unos actores institucionales y sociales, como las comunidades de base, actores locales, funcionarios municipales, alcaldías, etcétera, actores nacionales, actores internacionales, cooperación internacional, actores regionales. Y tenemos estos que normalmente no los vemos como actores, los vemos solamente como elementos del paisaje, las cuencas y las microcuencas, los sistemas, suelos y subsuelos, las dinámicas geológicas, flora, fauna, microalimos, dinámicas hidroenterológicas. Estas dinámicas geológicas, como las vallas, pues hacen un ordenamiento del territorio absolutamente indiscutible. ¿Sí? Entonces, aquí hay todo un desafío, es poner a conversar estos dos. ¿Cómo hacemos para poner a conversar los humanos con los no humanos? Que en últimas, que existen mucho antes que los humanos y que son los que han hecho un ordenamiento previo del territorio. ¿Sí? ¿Cómo sentamos la falla de Perón? ¿Cómo se vamos a trabajar sobre ruidos y posibilidades de inundación? Y ese tipo de cosas. Sabemos que también ahí tiene que estar la falla ecológica, porque si se combina un sismo con una temporada infernal, cambia totalmente el escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!